Ríen. Se ríen. La policía de arriba abusan por los carros. Abusan por los carros. Les ríen. No les ríen por favor y no obedecen. No les ríen. Nadie le ha hecho nada. Nadie le ha hecho nada. Nadie le ha hecho nada. Cuando usted dice... No, no, no... Ya no me voy a llevar usted, míre lo que ha hecho. No, no, no... ¡Esa es mentirosa! ¡Metirosa! ¡Soy un beso! quiero que me explique algo no sale el señor pero la uva no se puede llevar cuando salen se me abandona ¿le llamo yo? ¿le llamo yo? ¿le llamo yo? a la presa para llamar ¿que tú no ves? de la presa al frente el muero se aplacaron el señor hay una mueble hay una mueble se aplacaron una hora para essentially quiera que venía la policia y enseñe los documentos que se puede llamar Hay miles de dictadores que van a levantar un par, la G-O, G-47, G-42. ¡Enséñame, G-47! ¡Quiero ver el reglamento! ¡Nosotros como país, queremos ver el reglamento! ¡Tenemos el reglamento! ¡Queremos ver el reglamento! ¡Queremos ver el reglamento! ¡Queremos ver el reglamento! ¡Claro! ¡Claro! ¡Son daños, señor! ¡Son daños! ¡Son daños, señor! ¡Estas grúas ya son ya! ¡No, pero es claro! ¡Pero son daños! ¡No hay que esperar que hay un accidente! ¡No hay que esperar que hay un accidente! ¡Es daño a la gente! ¡Pero esos daños materiales son daños! ¿Cómo van a trabajar? ¡A que pongan que un niño está cruzando la pista! ¡No van a esperar que alguien hayaificado! ¡No hay que esperar! Gracias.